Y ahora vamos a conocer el ambiente de la población en los mercados. ¿Cuál es la reacción de los consumidores ante el encarecimiento de los productos de consumo básico? Nuestro colega Maynor Salazar conversó con los consumidores y nos presenta el pulso de la economía popular. La decisión del régimen orteísta de eliminar las exoneraciones fiscales a la importación de 16 productos de consumo nacional, sumado a la reforma fiscal aprobada en febrero de este año, está causando un gran impacto en la economía familiar. Lo que sufrimos somos nosotros, los pobres, digamos, la clase obrera, porque si usted se fija no ha habido incremento de salario, no ha habido aumento de salario. Y entonces la clase obrera está limitada con lo poquito que ganamos, pues, y la sentimos hermano. Juan Carlos López, asesor en temas de defensa al consumidor, explica sobre el impacto del aumento de los productos en el bolsillo de los nicaragüenses. Al consumidor de manera directa con ese producto no necesariamente tiene una afectación directa. Sin embargo, como vimos en antesala de las reformas que se implementaron con la ley 987, con la implementación del ISC de una cantidad de casi 400 productos de insumo o de materia primaria, te crea como una caja que va aumentando económicamente. O sea, un producto puede aumentar el otro subsiguiente. No necesariamente tuvo que haber sido un incremento del importancia activo de consumo en un producto para que solamente sea ese producto. ¿Cómo ha impactado en la venta de estos productos que usted tiene acá? ¿Qué dice la gente? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué le han subido tanto amor? No es cosa mía. Yo quisiera porque si a usted yo le aumento dos cordos en el frijol y usted dice, ay, doña Milby, ¿qué pasó? ¿Ah? Pero entonces yo le digo, amor, no puedo. Antes se compraba una cantidad más o menos de arroz, frijoles. Ahora se reduce, se reduce la cantidad de arroz y de frijoles. Antes compraban, pues compraban este medio quintal, 25 libras de azúcar, de arroz. Ahora, bueno, buscan cómo bajarlo. La canasta básica se compraba para la quincena, la quincena total se compraba con 1.600, 1.600 córdobas. Ahora no. Ahora sería más de los 3.000 pesos para mantener la cantidad que se compraba anteriormente. En este momento, cuando antes con 5.000 córdobas comprabas tal vez para medio sobrevivir, ahora no estamos sobreviviendo nada. Antes se compraba, por ejemplo, arroz, azúcar, lo básico y luego el complemento se compraba a diario. Pero ahora ese complemento quizás se compra una vez a la semana. Quizás antes comías dos veces a la semana pollo, ahora tal vez una vez cada 15 días. Lamentablemente, como le decía anteriormente, así está el país. Suben las cosas, pero no suben los pagos de la gente. Y eso es algo que a uno bastante lo afecta. López realizó un análisis comparativo de precios de producto de las canastas básicas de años anteriores con el actual. Entre el segundo semestre del año 2018 y parte casi de un año a que empezar el segundo semestre, el 2019, tenemos que haber una variación entre 9.5%, 12% y un 18%. O sea, va entre el 9% y un 18% el indicador de aumento de precios. O sea, eso quiere decir que si en efecto las reformas tributarias y antes, obviamente, posicionadas por las condiciones económicas del país, eso hace que haya prácticamente una alerta. El panorama mediano y largo plazo para las familias no es alentador. A grosso modo, pues obviamente eso contrae la economía. De hecho, hay un margen inflacionario que como otro hemos diferido un poquito en algunos aspectos con economistas. Esto es el inicio. Este es un inicio de una economía que obviamente empieza a involucionar ante los consumidores. Y también en el sector productivo, empresarial y la distribución de las divisas nacionales. Y por otro lado, eso va a ocasionar que hay otro comportamiento en las cadenas de mercado a nivel nacional. Por ejemplo, productos como servicios públicos, energía, el comportamiento con las tasas de intereses, bancaria, todo lo que corresponde a la vida económica y financiera está en un declive complicado. Va a haber un momento que ya no vamos a comer, que ya no le vamos a poder dar de comer a nuestros hijos. Esa es la realidad. Pues yo me siento muy triste como dueña del negocio. Me siento muy triste porque la gente ¡Ay no! Nos vamos a ir. Nos vamos a ir para España. Por lo menos unas impulsadoras ayer te vinieron a despedir de mí. Mira, es negativo. Es negativo porque hay ahí la gente, la gente anda priorizando arroz, aceite, azúcar, frijoles. Ya si antes compraban una sardinita, ahora yo creo que se quedan con una gana. Porque eso es lo que está haciendo la gente. El dinero está súper escaso. El destallido social, eso definitivamente viene por esto, por la comida. Ya no tanto otra cosa pues como un vestuario, zapatos, algo así, porque eso no se ocupa mucho, sino solo los fines de año. Pero la comida es diario. Entonces es el peligro, un destallido social, papá. ¡Gracias!